Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Huawei Honor 8. Para eso abrimos la aplicación cámara y luego hay que deslizar hacia la izquierda, así, para abrir ajustes y más abajo pulsar la última opción restablecer valores predeterminados, pulsamos aceptar y ya están los ajustes y es un restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.